Por los que tenemos al lado, ¿no? Mirar un poco al que tenemos al lado. Incluso arriesgarse por el otro. Tomar riesgos por el otro. Ya que todos somos uno, como decía Barbie, es una ilusión. Esta separación entre persona y persona no es más que una ilusión. Estamos todos hechos de lo mismo. Ayudarnos, respetarnos, comprendernos, arriesgarnos por el otro. Dos motores en la vida. El miedo y el amor. El miedo que te hace no ir para algún lado. El amor que te hace ir para algún lado. La paz, el resentimiento. La paz y el amor van de la mano. Bueno, el resentimiento y el miedo también. Así que gracias a la familia de Matías por transformar el resentimiento en aceptación y paz. Gracias por motivar a todos a que transformemos el miedo al amor. Maldito y corta mambo la incertidumbre. Maldito y corta mambo el ingrediente Maldito y corta mambo el condimento que te hace tensionar hasta los dedos que te generan falsos encarnientos. Maldito corta mambo y cruel el miedo. Maldito y corta mambo el aderezo te roba tu control, te deja tieso con la mirada full, pidiendo ayuda. Que si se instala ningún camino es seguro que te envenena y lo ves todo más oscuro. Maldita corta mambo y cruel la duda Cruel la duda Cruel la duda Cruel la duda Pero no desesperar desesperados Si es el miedo quien nos roba la sonrisa Como el ave fénix derrotado El coraje renace de las cenizas Y ya no habrá más duda dentro mío No más incertidumbre como antes La fuerza y la firmeza frente a un lío Serán junto al valor mis tres amantes Y volverá la duda desafiante Con todo su poder de resentida Cuando el valor se haya tomado el raje Tarde o temprano se raja toda amante Y así va transcurriendo nuestra vida Entre duda y valor Miedo y coraje Entre el miedo y el coraje Y bueno, tal vez Tal vez sea así, ¿no? Tal vez siempre haya un poco de miedo Pero, bueno, que el número sea siempre Uno más, el del coraje, ¿no? Que siempre vuelva el coraje Que no es no tener miedo Sino ir para adelante aún Con ese miedo Trascenderlo Jugarse el corazón Todavía no echas raíces Y ya vas a empujar el sol Puede ser fuerte el tope y tazo De querer cantar un blues Y no saber que es un tremor